En Russian University te ofrecemos variedad en las oportunidades académicas. Es por eso que nuestro catálogo cuenta con más de 100 universidades para tu comodidad. Hoy conoce las más importantes por ciudad. ¿Con cuántas universidades rusas cuenta el catálogo de Russian University? ¿Con cuántas universidades rusas cuenta el catálogo de Russian University? La ciudad con mayor cantidad de estudiantes latinos en los últimos años. Universidad Estatal de Investigación de Belgorod, Belgu. Universidad Estatal Tecnológica de Belgorod. Universidad Estatal de Agricultura. Universidad Estatal de Arte y Cultura. Moscú, capital de la federación, ofrece diversas variedades universitarias. Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, RUDN. Instituto de Aviación de Moscú, MAI. Universidad Estatal de Moscú, MV Lomonosov. Universidad Estatal Tecnológica de Moscú, Bauman. Instituto de Relaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Instituto de Física y Tecnología de Moscú. ¿Quieres aprender ruso? En RU te ofrecemos una clase totalmente gratis. Solo debes ingresar al link que está en la descripción y listo. Kazán. Aquí encuentras las siguientes universidades más destacadas. Universidad Federal de Kazán. Universidad Tecnológica de Kazán. Academia Estatal de Kazán de Medicina Veterinaria Bauman. Conservatorio Estatal de Kazán Academia. Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de Kazán. Universidad Médica Estatal de Kazán. Ingresa a www.russianunionuniversity.com y consulta las dudas. Con gusto te atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!